El pastor y profeta Israel Jiménez es un hombre usado por Dios para traer un mover espiritual y profético a esta generación. Cada palabra revelada trae consigo manifestación del poder de Dios. Millones de personas alrededor del mundo son edificadas, familias restauradas, ministerios activados para caminar en fe, provocando una profunda relación con Dios para el cumplimiento del propósito. Somos una iglesia en Houston, Texas, que camina bajo el poder del Espíritu Santo. Milagros, salvación, testimonios, liberación, profecía, bondesciencia, palabra profética. Los avivamientos no se forman, se provocan. Para que cada semana seas el primero en recibir lo nuevo de Dios para ti.